Madre mía, ¿estáis durmiendo? Es muy tranquilo, ¿eh? Está guapísimo. Madridistas, estamos en la Ciudad Real Madrid porque hoy aquí, gracias a nuestros amigos de BMW, nuestros seis jugadores van a participar en tres retos sobre conducción. Tibu Courtois, Fede Valverde, Lucas Vázquez, Toni Rudiger, Odrio Zola y Carvajal van a coger el nuevo BMW XM y van a participar en estas tres pruebas que os voy a explicar ahora mismo. La primera de todas es la Curva Imposible, donde nuestros jugadores van a tener que demostrar cómo son capaces de controlar un vehículo cuando derrapa. La segunda prueba es la Rad Race, donde dos jugadores se enfrentarán en un mismo circuito. Y por último, la tercera prueba es la de aceleración de 0 a 100. Y una vez explicadas las tres pruebas de BMW, ¡vamos con ello! Este está agarrao, está agarrao así. Este me hubiera llevado para casa. Ahora sí. ¡Madre mía, estáis durmiendo! Yo voy tranquilo, ¿eh? ¡No vales! ¡Qué buena! Le pilié la hoja. Mi padre de familia, yo tengo que ir así. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No tiempo, para! ¡Espera, espera, espera! ¡Yani! ¡Bien! Ahora sí, ¿eh? ¡Uy! ¡Está guapísimo!